El pasado jueves se realizó en Guayaquil el encendido del árbol de la ciudad en el Malecón 2000. Evento denominado Enciende una Blanca Navidad. Un espacio de entretenimiento para la familia y un despertar del espíritu navideño. María Luisa Barrios, vocera de la Fundación Malecón 2000, nos dio detalles sobre el árbol que será encendido todas las noches a partir de las 18 horas hasta el 6 de enero. El árbol tiene 20 metros de altura, está conformado por 5.000 guirnaldas, 20.000 luces LED, estrellas de 80 centímetros también de LED y una estrella al final de 2 metros de alto también. Cuéntenos, ¿qué tiempo tomó en armar el árbol? Alrededor de tres semanas entre trasladar el árbol y bueno, después armarlo y decorarlo, más o menos. El alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Neboc, acompañado de Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil y otras autoridades de la ciudad, realizó el encendido oficial del árbol ubicado en el hemiciclo La Rotonda. Un aplauso por favor. Bienvenido alcalde. Bienvenido. Bienvenidos a esta noche especial, donde el espíritu navideño inunda el Malecón 2000. Hoy presentamos nuestro nacimiento en tamaño real, la ciudad navideña y el tradicional encendido, el gran árbol de la ciudad. Navidad es una fiesta católica, de tradición, de recogimiento, de amor, pero también de niños y también de sana diversión y unión familiar. Es muy grato compartir con ustedes este momento, es un abrazo cariñoso para todos, que Dios los bendiga a todos, que tengan una linda Navidad. Acompañado del acto del encendido del árbol, los asistentes disfrutaron del concierto gratuito Alégrate, con la participación de Leyenda, Grupo Coral Borkis, además de Jorge Luis Gerardo, Valentina López, Gustavo Herrera, Luis Caputi y Michael. Si Dios creó en ti, una sola palabra, creó el cielo, también el sol, con una sola palabra. Y todo ser que se movía con una sola palabra. En Navidad ¿Cómo viven ustedes este mes navideño? La verdad lo vivimos con mucha alegría, por todo el apoyo también que nos está. Están brindando, la verdad somos un grupo nuevo y hemos tenido una acogida que no te imaginas y la verdad nosotros estamos muy agradecidos y creo que ese es el mejor regalo que nos pueden dar a nosotros en esta Navidad. Y ya quiero tener este mes navideño, pronto que crea la noche buena, pronto que viene el verdadero amor, pronto que nace, prepara tu casa, pues Navidad es el que dance, hay que preparar el corazón. Es un show que hemos venido realizando desde hace muchos años y es hermoso poder compartirlo con la gente de Guayaquil y también lo vamos a llevar a Pedernales, a Manaví, entonces estamos contentos con eso. Sí, así es, estoy muy contenta de estar de nuevo. La primera vez que lo hicimos fue hace dos años y en el anterior año no pude estar aquí, pero la verdad es que estamos muy contentos de poder seguir este año. Y el próximo y el próximo. A quien con armas creía, a su pueblo liberaría. Me conmuevo cuando veo con asombro que Dios ha hecho el niño y me ha venido a salvar. Con asombro, con asombro, yo contemplo el pesebre con asombro. ¡Que se escuche fuerte! Feliz, feliz de un año más ser parte de este hermoso, hermoso proyecto. Es realmente una bendición. Bueno, pasan los monarcas, viene la gente al camino y a veces van con ellas para ver, andando niños. ¡Arriba! ¡Abre bonitito, arre burro, arre! ¡Hay nada más de prisa que llegamos tarde! ¡Abre bonitito, vamos a ver! ¡Que mañana es fiesta y al otro también! Estoy muy contento, de a un ladito los intrepios para cantar con este grupo, porque está espectacular la música, el repertorio. Y más que nada es un canto a la Navidad. Estos papás sí que sabían escuchar, a su hijo me escucha. Jesús, José y María, doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, sea el ejemplo de mi familia. Jesús, José y María, doy el corazón y el alma mía. Sí, pues estamos pasándola súper bien con toda la gente acá de Guayaquil. Gracias por haber venido, muchísimas gracias por abrir sus corazones, porque ya se acerca la Navidad. Que es lo más bonito de pasar en familia. ¿En qué otros lugares van a estar presentándose? Bueno, si Dios quiere, vamos a estar dando una gira de medios por Puerto Rico, que va a estar ahí, y Costa Rica. Y pues obviamente estamos súper emocionados porque imagínate que la canción está pegando muchísimo guapa. Y es algo importante para nosotros. Y gracias a todo el apoyo de las fans, que es lo más importante. A nosotros es una felicidad inmensa poner en el escenario este show, bueno, que tiene de todo, ¿no? Y estamos felices que la gente la haya pasado tan bien, ¿no? Al igual que otros años, el público podrá recorrer la estación de Papá Noel, la Villa Navideña y el nacimiento ubicado a un costado de la rotonda. Y este fue nuestro informe del árbol de Navidad aquí en el Malecón 2000. Con cámaras, Darín Montero informó Álvaro Zambrano, Madostv, rompiendo los esquemas. Gracias. 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 Gracias.